Esta es la imagen en vivo de lo que está pasando con la policía. La policía que está donde suele estar Sergio Berni, donde para Puente 12, ahí está, y está reunida en realidad en varios distritos. Estamos en vivo, sigue la protesta y crece la protesta. Es impresionante por lo poco habitual, además, no solamente por la magnitud. Sabemos que la policía no tiene representación gremial, es un viejo reclamo de algunos sectores de las fuerzas de seguridad en la Argentina, no pueden negociar salario, y a pesar de la promesa, como decíamos, de que el viernes va a haber un aumento salarial, esto sigue, sobre todo porque no se quejan solamente por el sueldo, también se quejan por las condiciones de trabajo. Exactamente, hay muchísimos reclamos de parte de la policía, son innumerables. Ellos dicen que la policía de la ciudad y la policía de algunos distritos muy importantes de la Argentina ganan muchísimo más que ellos, ganan más de 20.000 pesos, pero además, 20.000 pesos más, pero además protestan por la obra social, protestan por muchas cuestiones que tienen que ver con el riesgo de vida que tiene la policía bonaerense en ese distrito. Estamos en La Matanza, ahí está Mariana Cebulín. Mariana, Cata, Cata, está Cata ahora, Cata Bonadeo. Cata, te escuchamos. Hola María, adiós, buenas noches. Nosotros estamos en Puente 12, la verdad que la cantidad de gente que hay acá, que hubo desde la mañana cuando empezaron a reunirse y a ser parte de esta réplica de la primera manifestación que fue en Almirante Brown, es increíble. Muchísimos oficiales de distintos lugares dentro del partido de La Matanza, de 3 de febrero, de San Martín. Muchísimos oficiales que se juntaron acá. También ex policías que vinieron a apoyar a la nueva generación, según nos dijeron ellos, y muchos familiares también. De hecho, los familiares fueron los que de alguna manera pusieron la cara frente a los medios y los que pudieron hablar con nosotros y contarnos por qué están reunidos acá en algo que, como decía Diego recién, es histórico. La cantidad de policías que hoy pararon, que no están en las calles patrullando y que vienen acá para reclamar por mejoras salariales, también por mejoras en las condiciones en las que ellos trabajan, es increíble. Y de hecho, los familiares nos contaban que ellos decidieron hablar porque tienen miedo de que haya represalias con los policías que todavía siguen ejerciendo y que lo desplacen. Estoy acá acompañado por Ricardo Galeano. Él estuvo en la mesa de negociación con Sergio Berni. Él presentó este petitorio y vos te retiraste hace varios años, pero fuiste testigo de la manera en la que trabajan ustedes. Así es, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo están todos? Nosotros estamos de ayer a las 11 de la mañana. Nos presentamos primero a la puerta del Ministerio de Seguridad, donde presentamos el petitorio al subsecretario de Participación Ciudadana del Ministerio de Seguridad, que no nos dio ningún tipo de respuesta. Luego de eso, nos acoplamos a los compañeros que estaban en el almirante Brom, que habían parado los móviles y fuimos y los acoplamos ahí. Y a las 5 y media de la mañana, nos atendió el jefe de policía, el superintendente García, junto con el ministro de Seguridad, Sergio Berni, donde nos dijo que básicamente que no iban a negociar, que él únicamente había bajado hasta el lugar para decirnos que estábamos haciendo mal las cosas, que iba a tomar intervención la justicia federal y que iba a tener que convocar a la gendarmería si nosotros no éramos llamados a la reflexión y no retrocedíamos en nuestra actitud. O sea, no había posibilidad de negociación. A lo que le dijimos que no nos íbamos a mover del lugar, él nos respondió que solamente eran 14 móviles que estaban parados ahí, pero le dijimos que éramos toda la provincia que estábamos de acuerdo y no nos creyó. Y ahora tenemos todos los comandos acá parados, comando de La Matanza, comando de Almirante Brown, San Martín, Loma de Zamora, 3 de Febrero, Morón, Merlo y Tuzangó. Recién María Laura y Diego decían que es realmente impactante la cantidad de gente que hay acá. La manera en la que ustedes trabajan, la policía bonaerense, los reclamos araleales, el mal estado de los patrulleros, es algo que no es de ahora, es histórico. ¿Pero qué lo llevó a ustedes a que este sea el límite y a hoy parar y no estar trabajando y no estar en las calles patrullando y cuidando a los vecinos? Bueno, básicamente ya estamos cansados. Esto no viene de los últimos cuatro años, esto viene de hace muchísimos años más, que nosotros venimos luchando por un sueldo digno. Desde noviembre del 2019 el personal policial no tiene aumento. Año 2019 no tiene aumento, cuando tenemos una inflación promedio el 50% anual. Entonces no podemos seguir esperando a que se dé un plan, un plan sentinela, un plan de... Bueno, dijeron que la primera parte del plan era la parte logística y la segunda parte del plan era la parte humana. Hablar de sueldos bajos, de hecho ahí hay un cartel que recién nuestro camarógrafo Lele Heredia mostraba, que dice Loma de Zamora, somos policías con sueldo de indigente, estamos hablando de un sueldo que según nos comentaron hoy es de 30.000 pesos, 35.000 pesos. Vamos con una cantidad de horas de trabajo realmente exhaustiva. El oficial de policía cobra de bolsillo 34.000 pesos, cuando sabemos que por los datos publicados por el INDEC una familia con tres hijos menores y un matrimonio necesita, para no ser pobre, 46.800 pesos. O sea, estamos muy por debajo de la línea de pobreza. Ni hablar del sueldo básico, 1.200 pesos del sueldo básico, 1.200 pesos. Y los aumentos que se dan, los aumentos que se dan se dan sobre el sueldo básico. Imaginante que nos quieran dar un 30% del sueldo básico. Estamos hablando de 360 pesos de aumento. Clarísima, muchas gracias, Ricardo. María Diego, un dato no menor. Hoy a la tarde, cuando uno de los voceros de los policías que estaba acá, se reunió acá en el medio con un patrullero, se paró en una de las cajas, como estamos mostrando ahora, intentó agarrar el dispositivo para poder, el megáfono, digamos, para que todos escuchen, el megáfono de ese patrullero no andaba. Y a otro patrullero que lo tenían que mover acá, porque la cantidad de patrullas que hay es tremenda, intentaron prenderlo. Nosotros fuimos testigos de esto y lo tuvieron que terminar empujando porque tampoco andaba. O sea, esto es verdad lo que estamos mostrando. La situación y el contexto en el que están trabajando los policías, el estado de los patrulleros, de hecho hicimos un informe que después vamos a ver, es realmente paupérrimo. No hay otra palabra. Es muy impresionante, perdón, María. No es muy impresionante porque estamos hablando de gente que se juega la vida por 34 mil pesos, mucho menos que el salario mínimo, el salario para no ser pobre, en realidad. Y además cuando uno escucha las protestas de los policías, increíblemente, nos dicen lo mismo que nos dicen los vecinos. No tenemos patrulleros, no están dadas las condiciones, así no podemos más, así no aguantamos más. No están pudiendo ni siquiera hacer la protesta porque no andan los megáfonos. Fíjense, 34 mil pesos, dijo, era el sueldo de un agente. Ese es el básico del policía. Es importante, Luciana, que hablemos del impacto político porque dice, Pañi, la casa de Cristina. Esta es la provincia de Buenos Aires. Es la casa del frente de todos, de alguna manera. Y es muy grave lo que está pasando y lo que puede llegar a pasar, Luz. Es la casa de Cristina y es el ministro de Seguridad de Cristina. Está pasando de todos, si vos ves la réplica política. La principal, ¿cuál es? El viernes, hoy es martes. El viernes hubo un mega anuncio, un plan de seguridad. Ese mega anuncio, un plan de seguridad, no mencionó en ningún momento, ni siquiera discursivamente, ni siquiera como si tenía un mimo, un gesto, un anuncio, algo vinculado con el salario de los policías. Eso fue lo que terminó de prender este fuego. ¿Por qué? Digo así, esto es información. En la provincia de Buenos Aires, en el gobierno, nadie lo negaba. Hoy es el fin de semana, empezamos a ver, me decían que en las redes, en Facebook, en los lugares donde hay foros de policías, no sindicalizados ni totalmente organizados, pero donde se ve reflejado este estado de ánimo, se veía que esto iba a pasar. ¿Por qué no lo impidieron? ¿Por qué no hubo un diálogo previo? ¿Por qué no se dijo ni una sola palabra? Bueno, ahora lo que está pasando es un poco ese echarse culpas y patear hacia el viernes, cuando la provincia asegura que va a hacer un anuncio, pero no sabe de cuánto va a ser. Hay algo que se repite en este gobierno, esto es para analizar otro día, pero que es patear para adelante, dejar que pase, sorprenderse con algunas cosas que pasan. Hay que decirlo porque no pasa solamente con esto. Bueno, así está la situación, así está la calle, está prácticamente toda la sociedad en la calle algún día y por algún motivo distinto. Rolo, el problema es salarial, pero también es...